Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Hace 14 años aproximadamente hablé en un vídeo, un vídeo que ya no está porque lo tuve que retirar, un vídeo en el que decía que llegará un momento en el que el dinero caducará. Claro, plantear algo así indicaba que la gente se me echó al cuello, me decían de todo en los comentarios, fuera un vídeo bastante duro, pero hace pocas fechas un partido tailandés ha propuesto la idea de que el dinero, dinero digital que tienen previsto emitir, caduque en el tiempo. Usted recibe una cantidad económica, monetaria, la que sea, y usted tiene un tiempo para gastar ese dinero. Y si no lo gasta, lo pierde, desaparece. He podido ver como me quedé corto en aquel vídeo porque la idea que tienen en mente, y no solo en Tailandia, sino que parece ser que se está intentando usar como modelo esa idea, es que usted no solamente va a tener un tiempo, sino que va a tener un espacio para gastarlo. Más allá de un entorno que a usted le digan, no va a poder gastarlo. A usted le dirán, mire, tiene que gastarlo aquí, en este círculo geográfico, y no lo puedes gastar más allá. Seguramente que aparezcan cuestiones adicionales como que si usted fuera de ese círculo gasta ese dinero, el valor del mismo será inferior, de tal modo que de alguna manera tratarán de disuadirle que usted se marche de ese círculo, que no sabremos si tendrá 15 minutos a pie andando, o estará todo vinculado a las ciudades de los 15 minutos, con emisión cero, etc. Por cierto, permítame decirle que el gobierno del Reino Unido hace nada. Ha metido una legislación relacionada con la emisión cero, en el que dice que si tú no la cumples, es posible que te puedas ir a la cárcel. De hecho, plantea multas de hasta unas 15.000 libras y hasta un año de prisión, ni más ni menos. Una normativa con la que seguramente que de fondo, o lo que haya más allá, es que la vivienda en la que tú vives tenga que ser adaptada a esa emisión cero, que implica que tengas que hacer un desembolso económico importante para poder adaptarlo a la legislación y quizás no todo el mundo tenga esa cantidad de dinero y la casa en propiedad, o bien la pierda o bien la tenga que vender a un precio muy por debajo de su valor. Por supuesto, en el Reino Unido han dicho que no se va a someter a ningún tipo de referéndum este tipo de ideas. Imaginaos, no sé, que haya un referéndum y la gente vote en contra. Pues para evitar ese problema, lo que hacemos es evitamos el referéndum. Todo va en pro, el dinero que caducará a las ciudades de los 15 minutos. Nada más, fijaos qué curioso, en las ciudades de los 15 minutos, los preparativos que he estado viendo en esas ciudades, que ya hay una lista de ellas, en realidad no están haciendo nuevas escuelas, o tampoco hacen nuevos hospitales, o tampoco hacen nuevos centros de ocio, o tampoco construyen nuevos servicios sociales. No, 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 no. Las ciudades de los 15 minutos que están construyendo, lo que están haciendo es poner cámaras inteligentes para controlar a la gente, los vehículos. Están poniendo volardos, estos que salen del suelo y que limitarán el acceso a los vehículos en ciertos momentos. Están poniendo tornos, también se gastan el dinero en tornos para ver quién pasa, cuántas veces has pasado. En realidad, la ciudad de los 15 minutos me da la sensación, y es un punto de vista, tengo que hacer este pequeño descargo de responsabilidad, me da la sensación de que lo que tratan es que usted no pueda salir de casa, no pueda salir de casa, o salga lo mínimo imprescindible. No tiene usted por qué salir de casa, si no tiene usted todo a 15 minutos. Esa es la idea que quieren meternos en la cabeza. Para un mundo de 15 minutos, imaginaos qué mundo nos queda. Y todo va en esa dirección. Si nos damos cuenta, incluso, por ejemplo, os puedo decir que en Arabia Saudí se está construyendo una ciudad en línea. Es lineal. De hecho, me parece que se llama The Line. Y tiene 170 kilómetros de longitud. Digamos, es como una línea recta. ¿Por qué es como una línea recta? Para poder implantar de manera correcta la ciudad de los 15 minutos. En esa ciudad de 170 kilómetros en línea, que sólo tendrá dos líneas de vivienda, habrá ni más ni menos que 9 millones de personas en una huella de sólo 34 kilómetros cuadrados. Claro, ellos prevén de que, imagínese usted, que tiene que ir de una punta a otra punta. En esa ciudad no podría. Pero prepararán la ciudad para que sólo en un plazo de 15 minutos y andando, usted llegue a su centro de trabajo, a su centro de ocio, a su gimnasio, a la farmacia, al banco. Ya se estará preparando desde cero. En realidad, hacer una ciudad de esas características tiene por objeto crear algo así. Pensemos que esa ciudad tendría 10 veces la población de la ciudad de Manila. La densidad sería sencillamente inmenso. Hablan incluso de edificios altísimos. Ya sabéis que a ellos les encanta la verticalidad. Así nos meten en archivadores humanos, esos edificios cuadrados, absolutamente espantosos. Si pueden ser de hormigón, mejor. El hormigón tiene un aspecto gris que impide que tú, bueno, pues te mantengas gris, igual que vives en un entorno gris y te mantienen gris. Tenemos que tener cuidado a lo que nos viene encima porque además no tenemos posibilidades de maniobra. Quiero decir, la gente que está proponiendo estas ideas, el dinero que caduca, ciudades de 15 minutos, emisiones cero, todo este tipo de cuestiones, ahora las vemos como algo distópico. Cuando las apliquen, estaremos enfadados una temporada. Pero con el paso del tiempo y las nuevas generaciones, lo verán algo natural. Estos nuevos, las nuevas personas que vengan al mundo en un futuro que serán los hijos de nuestros hijos, lo verán normal. Tan normal como el pájaro ve normal la jaula en la que vive desde que nació. De hecho, hay pájaros que les abres la puerta de la jaula y no se escapan, porque consideran que lo que hay detrás es peligroso. No salen los pájaros. Pues eso ocurrirá con las futuras generaciones. Y esta gente trabaja a largo plazo. Sabe que con la nuestra o nuestra generación no va a poder hacerlo, con la que viene va a tener dificultades, pero la siguiente a la que viene habrán, digamos que alisado tanto el terreno, que lo que verán anormal será alejarte más allá de 15 minutos de ese lugar o ese espacio que te han dado para vivir. Hay muchas cosas más que vienen. El límite de ropa que podamos comprar, los colores de esas ropas que podamos comprar, los tipos de tejido, el tipo de alimentación, las calorías que puedes consumir, las cosas que puedes comprar con ese dinero digital, las CBDC, que muy posiblemente lleven en sus token cuándo, dónde, cómo y de qué manera has comprado, con el tiempo ocurrirá lo que ya ha pasado en algunos sitios. Si usted no compra debidamente o de acuerdo a las propuestas de ese nuevo orden que se nos quiere imponer, es posible que hasta le desbancaricen, le cierran la cuenta. Ya ha ocurrido en varias ocasiones y cada vez está ocurriendo con más frecuencia que a ciertas personas por su opinión o sus puntos de vista han sido desbancarizados. Le iban a comprar, pagaban con la tarjeta de crédito y les decían oiga mire usted, su tarjeta no funciona. Y en los cajeros tampoco. Y en el banco la explicación que le dan es que usted no ha seguido las estrictas políticas que el banco le imponía cuando abrió su cuenta. Porque claro, con el tiempo veremos que la apertura de una cuenta sujeta a alguna ley que a algún grupo político, véase la Unión Europea u otro país, decida crear, es posible que su dinero no sea tan suyo, sino que su dinero sea hasta una especie de préstamo que alguien le está haciendo. Al final lo que pretenden es que nadie tenga nada y todo, absolutamente todo lo que tengamos como sea de alquiler. Hasta nuestra ropa si es preciso. Nos enfrentamos a momentos muy importantes para la humanidad. Si sabemos responder correctamente saldremos adelante. Si no tenemos perspicacia y capacidad de reacción, por favor, yo le invito que vaya a la Wikipedia o vaya a otro medio, sea o no del sistema, y busque la palabra perspicacia. Porque eso es lo que tenemos que tener. La capacidad de percibir cuál es el objeto final de un plano o un proyecto, que a veces se nos oculta y a veces se nos muestra de manera más o menos invisible. Necesitamos perspicacia y necesitamos frente a esas acciones tener reacciones. Pero claro, ¿cómo vas a reaccionar contra algo que incluso algunas personas pueden pensar que es lo correcto? Que el dinero caduque. Por ejemplo, no es lo correcto. Lo dejo en este punto. Espero que el vídeo os haya gustado y que tengamos un poquito un umbral o una capacidad de ver ese horizonte que no está tan lejano. Lo tendremos cerca dentro de muy poco. Si bien por nosotros, si bien por los que vienen detrás, si bien por un mundo en el cual la libertad sea la principal bandera, por favor, téngalo en consecuencia. Y como siempre decimos, y más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.